Ahora viejo, los correos en vivo por ahí, soy Diego Román López, dice la muerte de un comandante, soy Ahora compo Brandon Aguilera Y somos puro parral miuxi viejo Compachón A mi compo más voy, toda la gente hermosa Ahora le tocó perder, después de tantas batallas, la mayoría eran ganadas, su gente lo sabía bien Cumplo la orden del señor, harás un operativo, llévate a varios contigo, muy rápido se acuario Hoy cumplo con la misión, dicen hubo varios puertos, en aquel enfrentamiento, una bala le tocó Aunque no murió al instante, hoy fuerte era el comandante, y después de varios meses, allá en la tuna quedó Los del barranco tocando, un avión venia, zumbando las barrancas, borraceando, voy a darle el último adiós Que me limpien bien la pista, voy a bajar a mi tierra, y que digan cuánto quieren esos guachos de las piedras Y así suena, su compa Rubén López, y su iniciativa Norteña Pariente Es tan solo un pelotón, pero la voz de mi madre dijo por favor no vayas, no quiero preocupación Era su amigo Maciel, te adelantaste Juanito, fue lo que dijo el champito, se dio la vuelta y se fue José R15 en la mano, y fama de enamorado, miraban al comandante, hablado siempre del chapo En la ciudad o en los ranchos, en avión, motos o carros, por brechas y carreteras, cuantas hazañas quedaron Escoltas y talibanes, ahí les encargo a Joaquín, nunca agaché en la cabeza, yo los miro desde aquí Cosé muy bien su cerebro, recuerde quién es primero, y después sus ojos en los cuernos Adiós mi fiel compañero Así nos va viejo Se lo corrió al servidor, por ahí su amigo Rubén López y su iniciativa Norteña Ánimo